¿Qué le vamos a hacer, no? ¿Qué le vamos a hacer? Vamos aún así a aguantar, ¿no? Y echamos un ratito de Zelda Breath of the Wild. Venga, que yo también tengo ganita de darle caña. Voy a iniciar la Switch, que creo que está aquí, ¿no? A ver... Bueno, le voy a dar a ver si se ve. En teoría debería de verse, ¿cierto, gente? Debería de verse lo que es la pantalla de Nintendo Switch, ¿no? Confirmarme que se escucha y se ve bien. Bueno, aquí tenemos ahora el Robo Morty, las noticias de J Balvin, de Fornite, ¿vale? Muy bien. Maravilloso. Bien, vamos a ver. Pregunta importante, gente. ¿Se ve correctamente o no? ¿Se ve y se escucha correcto todo o no? Venga. A ver si se ve y se escucha todo. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a iniciar esta maravilla, ¿no? Zelda Breath of the Wild. Venga, vamos a darle. Iniciamos nuestra Nintendo Switch. Nintendo, muy bien. Yo creo que va a estar bien, ¿no, gente? Yo creo que va a ser un buen juego. La verdad es que... A mí la gente me ha hablado muy bien de él. A ver si es verdad. Oye, está cargando, gente. Ah, sí. Sí está cargando, tío. Se ha quedado... Se ha quedado tieso un buen rato. Vale. Set dos balas del elegido. Vale. Vale, esto son 10.000 cosas, ¿no? Vale, muy bien. Vamos a ver los ajustes. No estoy con... No, no, no. Controles, cambiar, bloquear, no. Normal. Vale. Idioma de la consola, ¿vale? Perfecto. Mirad, como veis, está el modo experto. El modo experto es el que más de una vez he intentado jugar, pero sin éxito. ¿Vale? Por eso está lo de reanudar. Porque es que, os juro, o sea, os juro que este modo, el modo experto, de verdad que no se lo pasa. Yo no sé quién se lo pasa, pero vamos, quién se lo pase, todo mi respeto, ¿eh? Bueno, vamos a darle a nueva partida. ¿Sí? Vamos a ver qué tal está este juegaco, ¿no? Vamos a ver qué tal está este juegaco. 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 Despierta ya, capullo. Vale. Está despierta, parece. Vamos a ver qué tal está este juegaco. Vamos a ver qué tal está este juegaco. Vale. Vale. Moverse, controles, cámara. A ver, los controles. Ah, vale. Dar acción Guardar Dar objetivo, vale Vale, guay ¿Esto qué? Vale, examinar Coge la piedra Sheikha Te servirá de guía Ahora que has salido de tu letargo Pues venga, la cogemos Vale, un extraño artefacto Con símbolos luminosos en la parte central Aunque es la primera vez que lo ves Te resulta muy familiar Vale, solo tenemos la piedra Sheikha Y aquí Link Pues, claro Aquí Link, veremos a ver si Twitch No me tumba el directo Por enseñar a Link De esta guisa Vale, espero que no me lo tumbe Bueno, vamos a ver Vale, muy bien Vale, como veis el inicio es como muy Muy pausado, ¿no? Vale ¿Se la damos? Le equipamos, venga, ahí está No vaya a estar un pecho palomo aquí Por la vida Por Dios Vale, ¿esto pa' qué? O venga Vamos a poner el pantalón que no vaya aquí en galluco Vale Ahora Ah Ah, amigo Amigo, amigo, amigo Vale Vale, pero ¿Esto para qué, gente? Aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Vale, esas cajas Parece que no se rompen Después Venga, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué hay por aquí La piedra Sheikah Te abrirá el camino Acércala al terminal Vale Bien, pues Eres la luz Que disipará las tinieblas Que eclipsa Mirule Ha llegado el momento De cumplir con tu destino Pues nada Vamos hacia la luz, ¿no? Correr Ah, vale Saltar y correr Vale, vale Eh, ojito Desgasta Desgasta Lo que es La barra de Vale, vale, vale Vale Vale, The Legend of Zelda Breath of the Wild Vale O sea, como veis Mirad como es Hyrule, ¿eh? Enorme Mira, gente Es enorme Meirule, ¿eh? Vale Alguien sospechoso Que tenemos que ir a Buscarnos Miseta de los albores Vale Vamos a ir Vamos a ir Explorándolo, gente Venga, vamos a ir Explorándolo ¿Listo qué? Cogemos Vale Que también puede haber Ser las veces De arma O de proyectil Vale Y como Ah Vale Vale, vale Le pega Mantener Escoger Vale, vale, vale Guay Esto es Zeta, ¿no? Alucinógena Me imagino Vale, Zeta y Hyrule Consumirá para regenerar Energía vital Vale Vale, Zeta O sea Como no había Bastante referencia A Mario Ya tenemos por aquí Hasta Zeta y todo Vale Cogemos Zeta Eh, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, loco? Vale Vamos a trepar A ver Cogemos Cogemos Madre mía Link Tiene Tiene los pulmones De haber estado Toda su vida fumando Pues así Venga, vamos a Correr por aquí ¿Esto qué? ¿Trepar? No ¿Cómo va a trepar Esa roca, tío? Vale Venga, vamos por aquí Vamos a seguir a este tío A ver qué es lo que pasa con él Con su rollo ¿Qué se cuenta? Cogemos Manzana asada Una manzana cocinada Directamente sobre el fuego Para obtener Un dulce ten de pie Cómetela Para recuperar energía vital ¿Vale? De tu ladrón suelo Esa manzana asada Es mía Es broma Puedes quedártela Ya verás que las manzanas Están mucho más ricas Asadas Es extraño verte por aquí Hace mucho Que no recibo visitas ¿Quién eres o adiós? Le vamos a decir Muy buenas ¿Qué tal? Vale ¿Quién eres o adiós? Pues Vamos a preguntarle ¿Quién es? Venga ¿Qué quién soy? Era un tipo curioso Yo solo soy un anciano Hace ya muchos años Que llevo una vida Solitaria en estas tierras Vale Lo cual me lleva A preguntarte ¿Qué haces aquí joven? ¿Dónde estoy? ¿No te has enseñado Que es de mala educación? Responder a una pregunta Con otra Estos jóvenes No obstante Ya que nuestro encuentro No parece ser fruto De la casualidad Te lo diré Está en la meseta De los albores El lugar donde se construyeron Los cimientos del reino De Irule ¿Vale? ¿Qué me estás señalando? Ajá Vale Aquel edificio Que ves a lo lejos Era un templo Donde se oficiaban Ceremonias importantes De eso ya hace 100 años Ahora no es más Que un montón de ruinas Al igual que el antiguo reino Sí Parece Parece como algo tipo El monte del destino Gandalf Como ves Este lugar ha caído En el olvido No es más que la sombra De lo que un día fue Sí, sí Es Gandalf ¿No? Para antorcha Paro de madera Que no para de arder Una vez que le prende fuego No obstante Siempre puedes guardarla Para apagarla Ajá Vale A ver Eh Quemar cosas ¿No? ¿Qué peligro tienes? Ten cuidado De quemar El bosque entero La hierba Prende con mucha facilidad Aunque puede Que te sea útil Para enfrentarte A los monstruos Que rondan por esta zona No las alandeas A diestro y siniestro Colócate frente A tu oponente Y mide bien la distancia Para acertar el golpe ¿Vale? Vale Fija el objetivo Vale, vale, vale Oh Espera ¿Cómo es? Vale, vale Espérate Ahora No, pero hombre Tampoco te prendas fuego Tú, tío A ver A ver Link 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 Dirígete al lugar señalado en el mapa Que aparece en la piedra Sheikah Ahora después Venga Bueno, venga Para aquí Venga Vamos a darle al menos Vale Tengo que ir hasta aquí Vale No, tío Que le voy a pegar al viejo Vale ¿Y esto? Vale, hacha de leñador Por herramienta básica De todo leñador Tal árboles Y fácil y rápidamente Vale Pero No sé si quiero más manzana Gente Espérate Lo malo de estos mundos abiertos Es que te pierdes De una manera Brutal Espérate Vale Supone que tengo que ir Allí Madre mía, Link Me tienes contento ¿Te cansas? Vamos ¡Eh! No Espera Vale 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 Vale, muerto Muerto, cabrón ¿Esto qué es? Gelatina de chuchu Una sustancia Viscosa y temblorosa Igual que un chuchu Debido a su naturaleza inestable Cambiará de forma Si recibe un estímulo eléctrico De hielo o de fuego Vale Pues Más gelatina de chuchu A ver si corre un poco Ah, vale Ahí hay más enemigos ¿No? Bueno Vamos a ver A ver si A ver si Donde tenemos que ir Vale Vamos directo ¿No? Por lo que ve ¡Ey! Dios Me van a matar Vale Tengo que Tengo que aprender a combatir ¿Eh? Tengo que aprender a combatir Vale Estamos por aquí Se supone ¿No? Para que hay un enemigo Espérate Ahí ¡Hala! ¡Uf! ¿Vale? Ahí, Dios Venga Vale Adiós Hombre, un escudo Vale Ah Vale, amigo Vale Flecha de madera Fabricadas con madera de árboles Cuernos Vale ¿Vale? Vale Pues puede ser Sí Perfecto ¿Aquí qué hay? Ah Vale Ya estoy yo así Espérate No, tío Cógelo ¿Qué coño? Vale 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 Examinamos Vale Coloca la piedra Sheikah ¿Vale? Bueno Pues la piedra Sheikah Venga Se activa la torre Vale Temblores Lo que faltaba ¿No? La capturadora Quiero que sepáis Que por lo menos En mi pantalla No captura bien Lo que Lo que es Nintendo Switch Vale Entonces Pues Vale Por lo que veo Lo que es En vuestro teléfono Seguramente Lo captura bien Pero lo que es Mi pantalla Lo captura un poco Como el culo Vale Debe ser que La capturadora Está hecha Para 1080 Vale Claro Es que en los teléfonos Se ve seguramente Que te caga Pero El problema es Eso que Vale Torre de la meseta Parece que Parece que Vale Se va a actualizar el mapa Vale Esto es que a lo mejor No muestra coleccionables O no muestra destinos Puede ser ¿No? Si es muy rollo mitología ¿No? Vale Vale Mapa Y ahora Pero ¿Dónde tengo que ir? Espérate Vamos a ver Aquí es donde Viene Recuerdo Si Intenta recordar Si Haz memoria Si Has estado subido En un letargo De cien años Madre mía Cien años Han estado Este dormido Si claro Cuando la bestia Recupere Su auténtico poder Será el fin De nuestro mundo Por ello Debes actuar Antes de que sea Demasiado tarde Deprisa Pues nada Gente Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que tenemos Que hacer ahora Porque La verdad es que Dirígete al lugar Indicado Completada La verdad es que Le da un aire La verdad es que Le da un aire Del más allá Monte Vale Ubicación actual Vale Pero la cosa es La cosa es Donde tendremos Que ir Espérate Por cierto Como Como abajo De aquí Dios Cabrones Como abajo De aquí Ah Vale Vale Pero sin Matarse Tío Vale Supongo que Será así ¿No? ¿Está? Campanilla ¿No? Campanilla Nos puede llevar A Nos puede llevar Al suelo El abuelo Gandalf Vale Vaya Menudo susto Han empezado A elevarse Torres por Todas Hyrule Vale Diría que algo Ha despertado El poder Que se Ocultaba En esta tierra Vale ¿Qué ha ocurrido Ahí arriba? Venga Vamos a decirle Siempre la verdad Así que ha oído Una voz Que procedía De ese castillo No reconoce De quién Es la voz Pues no La verdad Es que no Vaya Es una lástima La verdad Que sí ¿No? Ya habrá visto Ese aura Siniestra Que rodea El castillo Vale ¿Tiene nombre Propio? Ganon Ah Ganon Este es uno De los enemigos Más fuertes De 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 León Zelda Hace 100 años En estas tierras Se encontraba El reino De Hyrule Que gozaba De paz Y prosperidad Vale Hasta que Ese ser maligno Desperto Y con su inmenso Poder Arrasó Con todo Mucha vida Se perdieron Sin embargo Consiguieron recluirlo En el castillo De Hyrule Que simboliza La grandeza De esta tierra 100 años Han pasado Y aún siguen Ahí encerrados Esperando el momento Para terminar Lo que empezó ¿Vale? Si, la verdad que si Pues si, que remedio Para eso estamos aquí Por si no te has dado cuenta La meseta en la que nos encontramos Está completamente aislada por un precipicio Es imposible bajar de un salto Desde esta altura, no te recomiendo que lo intentes No, la verdad es que tiene mala pinta Lástima que no tenga una parabela Tan útil como la mía Le echamos cara dura Venga, vamos a echarle cara dura Porque no me cae bien, vale Pero no crees que te la voy a dar por tu cara bonita Vale, lo sabía, déjame pensar ¿Qué te parecería intercambiarla por un tesoro Que duerme oculto en cierto lugar? Vale Vale Reto ahí Ven, sígueme Vale Que yo te sigo Anciano Dios mío Muévete un poquito más ¿No? Ajá Vale Amigo Ahí hay que entrar Vale Pues ya está Vamos ahí Venga gente Vamos a entrar a ver que nos encontramos A ver cuáles A ver con qué nos encontramos ahí Quizás ¿Veas? Sígueme Vale Venga, a ver si llegamos, ¿no? Mañana llegaremos Por lo que veo Vale, santuario de Maonu ¿Esto qué? Rubí Valioso mineral común en Hyrule Que se vende a altos precios desde tiempos inmemoriales Dicen que alberga el poder del fuego Vale Eeeh Manzana asada Flecha Vale ¿Y aquí qué pasa? Ah, vale, la piedra La piedra se isca, ¿no? Vale, perfecto Habrá que ponerse ahí, ¿no? Se va a registrar esta ubicación en el mapa Como punto de teletransporte Vale, guay Se desbloquea la entrada Vale, examinamos Ah, vale, que se puede bajar Vale, consejo Vale, esto tiene pinta de mazmorra, ¿eh? Esto tiene una pinta de mazmorra que no os imagináis Vale, así que Vamos a darle a ver a la mazmorra Mi nombre es Mahon Como habéis osado entrar Os impondré un desafío en nombre de la diosa Ilia Vale Pues vamos a ver cuál es el desafío, ¿no? ¿Aquí qué hay? Vale, ponlo ahí Vale, pide la seica, nuevo módulo Y el módulo que hace A ver qué ha añadido Vale, vale Esto es una habilidad, ¿no? Perfecto Vamos a probarla, ¿no? Vale, los módulos de la pedia seica aquí Amigos Espérate ¿Y si lo activamos? Espérate Vale, vale, vale Vale, pues ya está Oye, no está mal este módulo ¿Podrá con esto o no? No No puede No puede, no puede, gente No Parece que no No quiere más Bueno, pues vamos a ver Por aquí, ¿no? Venga, bajamos Ya No Suelta Vale, por aquí ¿Qué hay? ¿Qué hay? Oye Habéis visto un poco lo que pasa aquí Mirad Me meto Me meto Y parece que Link Se cansa O sea, se cansa Se le agota el oxígeno De nadar Por encima O sea, con el agua Por... Vamos Muy fuerte, ¿no? Madre mía Vale, esa piedra No se va a romper Pues nada, gente Espérate Ah, vale Aquí Vale, la traemos Me imagino que Ahora ¿No? Tonto Dios Espérate Que esto Tiene pinta Vale Muerto No, ya Eso sí que es verdad Eso me da bastante miedo Que se pueda llegar a cansar Link O sea, que se pueda llegar a cansar Puede ser una burrada Bueno Aquí viene el rompecabezas del año ¿No? Mira ¿Cómo tenemos? Aquí Mueve Ah, vale Vale, vale, vale Espérate Aquí Vale, y ahora Atraer Vale Nos ponemos por aquí Y Ahí Vale Se supone Esa Vale Vale Ahí estamos No sé si en esta celda Habrá como muchas celdas Que hay esculturas Vale Que son como unas arañas doradas Esto que es ¿Examinamos? Vale Supongo que este es el tesoro ¿No? Oye Pero de verdad Tan fácil Lo hemos hecho Yo no me creo Que esto salga tan fácil Para superar la prueba Habéis demostrado Que soy Un auténtico héroe Mi nombre es Maonu Y soy el fundador De este santuario Mi misión no es otra Que juzgar el poder De todo aquel Que llegue aquí Y guiarlo Para que derrote A Ganon Ahora que al fin Ha aparecido un héroe Verdadero Ha llegado el momento De cumplir con mi cometido Por tanto Seguiré los designios De la diosa Ilia Yo haré entrega De un símbolo De varía Dame algo ya ¿Vale? Símbolo de varía ¿Vale? ¿Vale? Vale, perfecto Supongo que será Vale, cumplido Con mi cometido Que la bendición De la diosa Ilia Os acompañe Donde quiera Que vayáis ¿Vale? Y me imagino ¿Veis? Hemos superado La mazmorra ¿Vale? Como veis No era nada Del otro mundo Esta primera mazmorra Supongo que será Algo tipo Para empezar Vale, hombre El abuelo Ya está aquí Míralo El abuelo volador Veo que has conseguido Un símbolo De varía Buen trabajo Oye ¿Y mi parabela Esta? Pero bueno Que impaciente Deja que termine De abrir el primero ¿Vale? No es casualidad Que hayan aparecido Esas torres Y que se haya activado El santuario Todo se debe A esa piedra Sheika Que lleva sujeta Alcinto ¿Qué quiere decir? En cuanto he visto A la piedra Sheika Esta historia Me ha vuelto a la memoria Antiguamente En estas tierras Habitaba una civilización Muy avanzada Conocida como Los Sheikas Gracias a su gran sabiduría Consiguieron evitar Que el cataclismo Destruyera Estas tierras En muchas ocasiones Por desgracia Cuentan las leyendas Que esa civilización Desapareció Hace muchísimos años Es asombroso Que hayan encontrado Uno de sus legados Dentro de este santuario Ahora escúchame bien Joven Hay más santuarios Como este Esparcidas por todos Ayrum Sin ir más lejos En esta meseta Se encuentran Otros tres Obtene el símbolo De valía De cada santuario Y recibirá De mi parabela Como recompensa Este no era el trato Desde luego que no Cabrón He cambiado de idea Ligeramente Pero para un joven Tan audaz Como tú No debería suponer Muchos problemas Mira Como vuestra De buena fe Te daré un consejo Que te servirá Para encontrar Santuario Y otras cosas Cuando estés buscando Algo Súbete a un lugar Elevado Para observar mejor La zona Hazme caso ¿Por qué no vuelvas A subir a la torre De antes? Venga Vale Pero antes Deja que te enseñe Otra cosa Consulta El mapa De la pedra Seica ¿Sí? Muy bien ¿Ves el santuario Del que acaba de salir? ¿Y esa torre Están señaladas Con un icono azul? Sí La pedra Seica Posee el poder De teletransportarse A esos lugares O eso dice Quizá no funciona Al ser un artefacto Tan antiguo Pero no pierdes Nada por probarlo A ver ¿Qué era aquí? ¿No? ¿Esta torre? ¿No? ¿O esta? Esta Vale Voy a ver Se teletransporta Se teletransporta Gente Empieza el juego Con un muy lento ¿No? No es un juego De acción Acción Bueno Pero este se ha teletransportado También El mamonazo ¿Eh? Ya era hora Pensaba que eran más rápido Joven Te teletransporta Oh 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 Por favor No necesito teletransportarme Para ser más rápido Que tú Bueno Bueno Vaya chulito ¿Eh? Vaya chulito El viejo Madre mía Venga Bien Será mejor Que nos centremos En lo que verdaderamente Importa Te he citado aquí Porque es el sitio Perfecto para localizar El resto de santuario ¿Sabías que la piedra seica dispone de un catalejo? Ah si Te permite Marcar lugares con runas de colores Vale 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 Pon runas en el mapa Vale Pulsamos la palanca Derecha Y la A Y la A Ajá ¿Cuál es mi útil para localizar? ¿Cómo sabes tanto desde luego? Jojojo A ver La edad otorga sabiduría Pero no tienes por qué creerme O sea Link Si tiene 100 años ¿Cuántos años tiene este hombre? Bueno Si ya he terminado con las preguntas ¿Por qué no he echado un vistazo a su alrededor? Venga Bueno A ver Tío ¿Dónde? ¿Dónde están las runas? Tío Eh Espérate A ver Ah Es que Dios No Esto va a ser un poco coñazo O sea No sé si veis que me vibra un poco Vibra un poco gente Pero ¿Sabéis por qué? No es por nada Sino porque es que Es una Es una barbaridad Porque La Nintendo Switch Tiene Giroscopio ¿Vale? Se llama giroscopio Y el giroscopio Pues Es un poco coñazo ¿Vale? Es un poco coñazo Porque Vamos a marcar A ver si se ve Es un poco coñazo Porque Porque Os cuento Resulta que el giroscopio Lo que hace es mover el mando un poquito ¿Vale? Mueve el mando un poquito Entonces Claro Es un coñazo Como ya os digo Que si tú mueves O sea Tú mueves El mando Un poco Te va a mover la posición También Y aquí bajando rápido Gente No me No me rayo Esto de ir por la escalera No me rayo Vía rápida Pero Vale Guardando ¿Dónde estaba los ¿Dónde estaba esto, cabrón? Vale, aquí Vale, aquí Y no se supone A ver si A ver si la runa Esa A ver si es verdad No, gente A ver si Es que no he terminado De entender lo de la runa Muy bien Pero bueno Vale, muy bien A ver aquí ¿Qué hay? Templo del Este Vale Trabajillo Examinamos Vale Un tornillo Que se empleaba En el montaje De máquina antigua Está fabricado Con un material Desconocido Y por mucho Que se gire Nunca se rompe Guay Vale Pero aquí Tiene que haber algo ¿No? Me ha pedido Este viejo Unos cuantos Artefactos más Ey ¿Qué es eso? No Dios Pero eso ¿Cómo es? Pero eso ¿Cómo va, gente? Dios ¿Eso cómo ha sido? Pero si es que ¿Cómo podrá El escudo, no? El escudo A ver si Pero es que el escudo No protege una Nada, ¿eh? Vale, vale, vale Joder Ahora me lo dice ¿Qué es lo que me dice? Me tienes contento, Link Me tienes contento, tío Nooo No, 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 no No, no, no Tui, qui, 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 qui Ay, Dios Que habrá casa de gente, o sea, ¿alguna idea? ¿Alguna idea? No, 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 no. Estoy mirando a ver cuán puede ser. A ver si, espérate, vamos a ver. Es que hay que buscar algo, no sé si es que hay que buscar algo, gente. Es que es difícil, parece fácil, pero... Cambiar arma, acción, guardar, controlar la vista, usar un módulo, atacar... Cambiar arma, piedra seica... Vale, y sí. A ver si encuentro gente como... como avanzar, tío, porque es que me he quedado ahí. Me he quedado ahí... Muy atascado. Muy, muy, muy atascado, ¿eh? De verdad. ¿Ves? Es que... aquí tiene que haber algo. No me... no me cuadra a mí... Vale, ahí hay gente... Vigila... Ahí hay... Esto... Vale, tornillo... Muy bien... Si alguien tiene una idea... Bienvenida sea, ¿eh? Aquí que hay... Fin de la partida... Vale, guardián... ¿Cómo podré... Matar a ese guardián, gente? ¡Oh! Que bebé... Tío, que difícil, ¿no? ¡Ay, tío! Me tenéis contento. Sí, pero... muy bien, pero... vale. Lo que quiero no es eso. Lo que quiero es... Lo que quiero es... Espérate, vamos a ver. ¡Eh! ¡Uff! Que me pillan. Vale, ahora de que sé. Material... Vale... Se aprecia que está el cubierto... Y si ir a cocinar con insectos, lagartos o ranas... Vale... Vale... ¡Uff! ¡Uff! Es que no sirve de nada, gente... Es que... no sé... No... no tengo ningún... No tengo ni idea de lo que puedo hacer, tío... De verdad... De verdad... A ver si... Tengo una pequeña... Una ligera idea de lo que... ¡Ah! Vale... Vale, vale... O sea... ¡Dios! Vale, ya... Dios... Tío... Espérate... Espérate... Ya está... Ya... Ya lo he pillado, gente... Uff... Ostia... Espérate... Que ya lo he pillado... Brutal, eh... O sea... Brutalito esto... Uff... Difícil... Difícil... Difícil, eh... Eh... Dios... Espérate... Vale... Hasta que lo he pillado... Me ha costado un ratito, eh... Hasta que lo he pillado... Me ha costado... Uff... Vale... Y ahora no corre, tío... Se acabó... Ta... Son lo que hay... Gente... No... 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 Lo he pillado... Pues eh... Así puede estar... y me pilla y me pilla y me pilla gente y me pilla porque vamos y me pilla tío pero es que esto es una brutalidad ¿no? es que hay algo ahí esa es mi duda ¿habrá algo ahí? es que tengo que pasar a esa zona a lo mejor no tengo ni que enfrentarme a él y creo que tengo una idea de lo que puede ser si, 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 si o sea, mira, ven ven mira, ven no 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 lo sabía es que lo sabía vale mira, pues ya tenemos un santuario, gente pues este es el principio del juego, ¿eh? este es el principio del juego y, madre mía si está así ¿cómo será? ¿cómo será lo demás? no me lo quiero ni imaginar no es que sea complicado complicado pero... vale, mi nombre es así como habéis osado a entrar os impotré un desafío en nombre de la diosa Ilia ¿vale? poder destructor es que, claro al principio es que ya os digo no estoy nada familiarizado con este Zelda, ¿eh? pero para nada es un reto vale, piedra vale, nuevo módulo ojito, ¿eh? nuevo poder nuevo poder para la piedra Seika por cierto, gente lo que os digo vamos a ver os recuerdo podéis seguirme en las redes ¿vale? a través de estos enlaces y... bueno también os digo si queréis comprar vuestros juegos de PC más baratos y tarjetas prepagas podéis hacerlo a través de Instant Gaming en este enlace y os sale más baratito ¿vale? y luego podéis suscribiros a... a el canal con Amazon Prime totalmente gratis vinculando vuestra cuenta de Twitch con vuestra cuenta de Amazon Prime a través de este enlace ¿vale? bueno a ver bombas remotas vale, se ha añadido un nuevo módulo vale detona un explosivo por control remoto emplea la fuerza explosiva de estas bombas para dañar a enemigos o destruir objetos hay bombas esféricas y cúbicas así que usa las más adecuadas para cada situación ¿vale? ok vale ah vale pues ya está podemos cambiar de módulo de un módulo a otro vale me imagino que este será el módulo más adecuado ¿no? ah no 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 saltar ¿no? detonar vale 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 lo pillo lo pillo gente lo pillo lo pillo espérate ¿samos? detonamos vale guay 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 ¿y esto qué? mandoble vale 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 perfecto oye pregunta importante gente ¿os está gustando el juego? a mí personalmente me está chiflando ¿eh? me está chiflando el juego este no me esperaba la verdad ahora entiendo porque dicen que el vale ahora ahora entiendo porque dicen que el mejor videojuego de nintendo switch la verdad es que es una es un celda brutal ¿eh? vale y voy y voy y me tiro pronto no sé a vosotros pero ya os digo a mí a mí me está chiflando el juego es como más rollo místico ¿no? como más como más un no sé ¿cómo decirlo? espérate ¿aquí no se puede trepar? no no es como un rollo místico un rollo de como de de un mundo abierto basado en mitología ¿no? algo así algo así gente ¿esto qué? ¿ah? vale vale no vale sin matarse tío espérate aquí hay un acertijo ¿seguro? no vale espérate voy a voy a consumir una manzanita anda que he tenido la una seta venga comer come ahí come ahí no tío sí es otro es otro rollo ¿no? vale es otro rollo ¿eh? no sé si habéis dado cuenta pero es otro rollo ¿cómo va a comer otra? no y aquí aquí hay como una bolita ¿veis? ¿veis como una bolita ahí? esa bolita tiene que servir para algo gente espérate vamos a vamos a ver a la diosa esta examinamos vale a ver qué nos dice al superar la prueba habéis demostrado que sois un auténtico héroe vale por tanto os haré intriga de un símbolo de valía en nombre de la diosa Ilia vale le da un símbolo de valía vale un símbolo de valía vale muy bien he cumplido con mi cometido que la bendición de la diosa Ilia os acompañe donde quiera que vayáis vale perfecto vale vale nos hemos pasado a la mazmorra vale ahora me imagino espera 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 vale espérate ay ay pero porque me lanzas piedra hombre nada que lo voy a tener que matar vale 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 brazo brazo bokoblin vale huesos de brazo de un tanto tétricos que se siguen moviendo tras separarse de sus dueños son bastante frágiles de modo que se rompen con facilidad vale perfecto pues nada cuerno colmillo diente que se obtiene tras vencer a un bokoblin aunque ya no esté afilado conserva su dureza cocínalo con insectos lagartos o ranas para elaborar el isire vale vale porra boco porra fabricada por los bokoblin con la única finalidad de atrapar una presa se rompe con el uso vale o sea un arma el tuyo a ver espérate este con que lo podría yo creo que con las bombas redondas no vale perfecto pues vamonos vamonos de aquí gente aquí ya hemos cogido lo que teníamos que coger oye y si y si nos vamos a la izquierda espérate por aquí a la izquierda creo que hay algo llámame loco vale y ahora por aquí no tío no 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 madre mía tú vale pero pero no suba subnormal esto que vale no no hay nada vale habrá que trepar ¿no? hey ¿ahí hay algo? una espada ahí parece que hay una espada chicos venga vamos a ver espada de soldado vale que defendía el castillo de airul su hoja metálica muy resistente lo que la hace perfecta para luchar contra los monstruos vale bla 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 muy bien venga pues vamos a ver chicos a ver por donde nos vamos vamos a teletransportarnos ahí porque creo creo que podemos llegar eh ahí se ve un santuario a lo lejos ¿no? me ha parecido ver un santuario me ha parecido ver un santuario gente vale volvemos a este sitio está espérate vamos a ver este por aquí tiene que haber algo ¿no? aquí marcar vamos a marcar con una runa vale se cansa se cansa Link que el pobre está muerto pobre Link cara mínima está ya reventado oye ¿podremos cocinar ahí algo? ¿o no? no sé vale ¿dónde es aquí? meseta de los albores ¿no? aquí está el abuelo y vamos a buscar a ver si hay algún tipo de oye ¿qué es esto? espera espera ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? muerto vale cuerno eh valla ígnea una valla con un sabor picante muy potente usala en tus recetas para crear platos que te mantengan caliente y protegido del frío o sea va a haber frío y todo wow luciérnaga tío vaya pues o sea eso es eso es un poco putada eh vale muerto muere morí vale la ala de que se vale ahora corremos por aquí gente a ver si a ver si localiza el santuario vale que yo diría que he visto un santuario por aquí templo del tiempo vale y ¿dónde está el quiero ver dónde queda la entrada tío del santuario tiene que haber una entrada eh vale tú venga para allá perro vale perfecto vale colmillos vale esto ¿y esto qué? vamos cogemos vale un jarrón ¿para qué? rezamos a ver qué pasa vale tú que has superado las pruebas y has obtenido símbolos de varía te consideré un poder no obstante uno posee cuatro visita los santuarios que hay y enfréntate a los retos que se presenten en tu interior vuelve a verme vale vale o sea recordad que aquí hay algo ¿vale? que en este templo podemos entrar ¿vale? que podemos tener un poder ojito ¿eh? ojito con eso gente vale a ver que hay más por aquí tío que hay más por aquí gente templo santuario vale santuario y si marcamos este vamos a ver vamos a ver ahí vale es que lo suyo es esto es explorar ¿vale? es que de eso trata el juego de ir explorando lo que es el mapa del Zelda de Hyrule pues de eso trata gente vale no trata de otra cosa ah o sea he leído que hay un termómetro acabo de fijarme y la verdad es que sí que hay un termómetro vale como veis la temperatura está templada no hay no hay venga vamos a ver tío todo eso escarpado eh gente todo eso muy escarpado vamos vamos a seguir vamos a hablar con el que hace como refresca un poco vale esa es básicamente que siga explorando tío por aquí tiene que haber un santuario también adiós tú vale gente vamos a ver si si vemos algún tipo de santuario o algo vale bellota vale ardilla aladora cocínala vale muy bien aquí que hace este ojo volvemos a ver que hace como se nota estoy casando da el favor de cacharte o va a espantar a todos los animales vale 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 que no tengo más pues muy bien vale 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 se rompió vale vamos a coger vamos a golpearle con la ramita vale si veis un santuario decirlo si veis un santuario decirlo gente que que nos pasemos el juego entre todos que aquí entre todos nos lo pasamos santuario que no hayamos visto obviamente porque se me suena de haberlo visto ya a ver vale a ver si encontráis otro vale si veis otro decirlo carne vale puedes comer así más pero si la cocina recuperarás más energía vital y disfrutas más del sabor vale perfecto ok vale aquí espérate vale bosque bosque nada donde podrá estar el dichoso santuario vamos a poner marcador vamos a poner marcador ya os digo si veis si veis algo porfa decirlo decirlo que que estemos por aquí vale que lo veamos por aquí gente aquí que lo voy a coger lo voy a coger jajaja no no vale bueno vale muere muere ah vale que tú tú tienes encima vale vale bueno vamos a huir a ver si encontramos algo vale bueno pues vamos a ver si encontramos algo por aquí a ver si vemos lo que sea eso que es vale desaparece ay sería mi sueño encontrar los santuario gente ahí puede que haya alguno ¿no? vamos a subir ahí el típico lugar en el que podríamos encontrar algo algo interesante ¿no? digo yo vale son cuatro ya tenemos dos o sea ya llevamos la mitad ya llevamos la mitad así que tiene que estar muy cerca vamos es que no deberían de estar muy allá ¿eh? soy yo vamos a ver ¿esto qué es? nada ah espérate espérate hay aquí ¿qué hay? nada para aquí no hay nada aquí no hay nada venga vamos a ver si por aquí hay algo vale vale pues yo no veo nada ¿eh? gente vale hierba de aire vale si la usas como ingrediente vale bla 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 muy bien objetos muchos estamos cogiendo muchos pero nada de ¿y esto? objetos todos los que queráis pero lo que es lo que es templo no estamos viendo ni uno vale madre mía ¿no? todo paso escarpado esto tiene una textura rara bueno oye ¿no veis una textura muy rara? ¿en serio gente? ya a la cima ¿eh? o sea vamos a llegar a la cima ya venga vamos vamos a llegar aquí a la cima no se cae se cae se cae se cae se cae se cae mierda se cae uff se cae dios ay ¿dónde va hombre? se cae uff pero te vamos a probar la subida aquí vale y ahora eh allí está allí está ¿lo veis? lo veis allí está vale 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 lo encontré hielo hielo gente hielo parece que hay algo de hielo yo y ahora ¿cómo entro? ¿cómo entro ahí? vale nada nada gente vale vale pues nada vamos vamos a entrar ahí es que ahí tiene que haber algo ahí no que será esto vale 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 hasta la mañana vale te deja descansar a lo mejor hace menos frío bueno vale vale y ahora aquí joder no tío pesado quiero quiero matar a la gente quiero ¿dónde podría subir? bueno da igual espérate a ver si hay algún modo tiene que haber algún modo gente de tiene que haber algún modo eh y me lo estoy perdiendo y seguramente tenga que ver con la hoguera que hay ahí estoy segurísimo segurísimo voy a voy a pasar por aquí yo no tío vale bueno y ahora ¿cómo? espérate no es que no me dejan tío es que no me dejan no me dejan este este está vigorosa vale vale esta es para recuperar al físico ¿podré subir desde aquí? no espérate no 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 pues nada gente es que no se me ocurre nada no se me ocurre nada ahora mismo hemos matado es DOUcal hasta que no no y ah no sin quit tiempo eran de ahora es as lo ala bueno no parís, ¿sí? más o menos ya sé dónde va más o menos ya sé dónde va, gente ya sé dónde va esto la cosa es aguantar ahora ya está Dios culpar, pero vaya empanada que tenía vale, ahora y ahora corremos y y ahora, ya está vale, no Dios no ¿por qué? vale, es que y ahora que tenemos el templo encontrado tío ¿no? no yo no no Venga, vale Me vale, me vale No me vale Un poco Complicadillo, eh Parece, estáis viendo las gilipollas que es ¿No? Pues Por ahora vaya bien Es que es una barbaridad ¿No? Venga, vamos a ver Ay, Dios Cómete algo Cómete algo, por Dios ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el templo, gente? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Por favor Que lo tengo que encontrar ¿Dónde estaba, gente? ¿Dónde estaba? Dios ¿Dónde estaba? 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 Comemos carne, venga ¡Cabrón! ¡Buah! Pues, no sé... Uf, estoy aquí, pero tengo que... O sea, creo que tengo que subir A lo más alto ¿Vale? Creo que tengo que subir a lo más alto Porque... Ahí es donde está el templo Y me he quedado muy cerca, ¿eh? Me he quedado muy cerca, gente Espérate ¡Wala! ¡Wala, wala, wala! Vale Ahí está el templo, gente Ahí está Dios Sube ¡Puf! Dios Lo que me ha costado, ¿eh? Aunque creo que no lo he hecho bien Pero... Más o menos va la cosa por ahí ¿Vale? ¡Puf! Dios Durísimo ¡Durísimo, eh! Durísimo Durísimo Pues venga, poder gélido. ¿Vale? Piedra Seika, se va a añadir un nuevo módulo. Perfecto. Supongo que es un nuevo poder, ¿no, gente? Vamos a ver. Vale, vamos a ver qué tal. Vale. Pues venga. Dice que se ha añadido un nuevo módulo. Crea una columna de hielo sobre el agua. Vale. Y que pueda emplear como perdaño barrera. Usa el módulo sobre una columna de hielo para romperla. Vale, vale, vale. Vale, pues ya está. No hace falta ser aquí. Venga, vamos. Ajá. Vale. Perfecto. Ah. Vale. Ya entiendo. Dios, no, no, no. Tú no. Tú no. No. No, 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 no. Qué cerca, gente. Qué cerca. Vale. Ahí hay algo, ahí hay algo, ahí hay algo y lo vamos a coger, ¿no? Espérate. Vale. No, tío, no te caiga, no te caiga. Ahora abrimos, ¿qué hay? Vale, lanza de viajeros, vale. Perfecto. Había algo. ¿Y ahora aquí? Espérate. Amigo. Vale. No hace falta ser aquí. Perfecto. La clásica canción de... O sea, la clásica canción cuando se descubre algo en Zelda, ¿eh? Ten, 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 ten. Venga, vamos a ver a la diosa. Al superar la prueba habéis demostrado que sois un auténtico héroe. Vale. Muy bien. Por tanto, os haré entrega de un símbolo de Valia, en nombre de la diosa Ilia. Vale. Vale, pues ya tenemos tres. Vale, he cumplido con mi cometido. Que la bendición de la diosa Ilia os acompañe donde quiera que vayáis. Vale. Pues nada, vámonos, gente. Vale, perfecto. Espérate dónde nos vamos. Me ha parecido haber un templo. No, un sello ahí no. Marcar con... Una runa, venga. Venga. Llevamos tres runas, ¿eh? Nos falta una, gente. Una. Una sola. Y ya tenemos las cuatro. Para poder cogerle al viejo lo que... El artefacto ese. Vale. 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 ¿Dónde estamos? Vale. Este ya... Quita la runa, ¿no? Porque ahí... Ya me suena que por aquí... O sea, tiene que haber aquí forzosamente un templo, ¿no creéis? O sea, un... Un santuario. Por aquí tiene que haber algo. Por ahí tiene que haber algo seguro. Vamos, no me creo que no haya nada ahí. O sea, tiene que haber algo... O sea, tiene que haberble... O sea, tiene que haber... O sea, tiene que haber algo... Venga, vamos por aquí, gente A ver qué hay Ay, el pobre Link ¿Qué es esto? Ah, vale No, tenemos que ir por aquí Hombre, por aquí puede que haya algo Sí, nieve, mucha nieve Ay, Dios Espera Si veis algún templo, decídlo, gente Decídlo sin miedo, vamos Vale, decirlo que Tío Come algo Es esta llavita, ¿no? Sí Vale, vamos Vale, manzana Ale Dios, si no me voy a matar a alguien, me va a matar frío Vamos a ver Vamos a ver, gente Vamos a subir por aquí Vale, esto Muere, perro Muere Vale Vale ¿Dónde hay enemigos? Mediodía, venga Vale Dios, pero si lo que está es más nevado Lo que está es más nevado, gente Por Dios ¿Y si? ¿Y si nos vamos encima de eso? ¿Será? Vamos a descansar hasta por la mañana Venga A ver A ver Pero Dios Vamos a ver Y se cae Se cae, se cae, gente Se cae No aguanta No aguanta Se cae A ver si A ver si podemos intentar Algo Creo que tengo una idea Vale Tómatelo Anda Nada, gente Nada A ver Es que no No lo encuentro ¿Cómo vais, gente? Me imagino que iréis bien ¿No? ¿Cómo vais? Me imagino que estaréis bien ¿No? Vale Vale Vale, perfecto Bueno, vamos a ver Gente, vámonos Vamos a ver ¿Qué tal va? Venga A ver Vale Vale Vamos a intentar Por aquí Porque esta zona Vale Esta zona Puede ser que Esta zona no está Explorada Uff Uff No Vale Un poco Vale Vale, vale, vale Vamos a descansar Espérate Vamos a ver ¿Dónde está la...? ¿Aquí? Vale, aquí Va a morir ya Pero bueno Dale flecha Murió Ay, el frío Qué frío Qué contento me tiene frío Aquí no Vamos a ver Vamos a ver Como bajo Ya está ahí Gente Vale Miradlo Hostia tú Vale Me he emocionado Me he emocionado Al ver el templo El puto templo Tío Tío Estaba tomado por culo O sea Menos mal Que no hemos subido La montaña Menos mal Vale Perfecto Estaba cargando ¿No? Vale Bueno Mi nombre es Gadai Como habéis osado Entrar Os impondré Un desafío En nombre De la diosa Ilia Vale Pues venga Vamos a ver Qué notan ahora Piedra Seika Nuevo módulo Vamos a ver De qué va Este módulo Vale Paralizador Paraliza Mecanismos Y objetos Vale Los objetos Acumulan energía Sinéptica Cuando los golpes Mientras estén Paralizados Y la liberarán Cuando se pase El efecto Si es un buen uso De esta energía Podrán mover Objetos De grandes dimensiones Vale Pues venga Vamos a ver Ah Vale ¿Qué es esto? Vale No Pero así no Vale 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 Ya lo pillo Ya lo pillo Ahora Vale Vale Perfecto No es nada Vale 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 Ya está Ya sé de lo que va No me diréis que el juego no está guapo ¿Vale? ¿Eso qué es? Es un martillo, ¿no? Vale, martillo de hierro Concedido para la gran explotación minera Que también sirve como arma, ¿no? ¿Vale? Vale, no me caben más armas Vale, estaba petado, ¿no? Vale, perfecto Eh, ahí hay algo Ahí hay algo, gente Vale, escudo Vale, perfecto ¿Cómo os vais, gente? ¿Os está gustando el juego o no? ¿Os está gustando el juego o no? ¿Ah? Vale Pues guay ¿Os está gustando el juego, gente? Venga, vamos a ver Examinamos Dice, vale Vale Al superar la prueba Habéis demostrado Que sois un auténtico héroe Por tanto Os haré entrega De un símbolo de valía En nombre de la diosa Ilia Vale Ya pues nos dan Una prueba de valía Y ya tenemos las cuatro Y antes de avanzar Vamos a ir Al templo del tiempo Vale Cumplido con mi cometido Que la bendición de la diosa Ilia Os acompañe Donde quiera que vayáis Vale Perfecto Pues yo tengo las cuatro Ey, ¿dónde está el viejo? Vaya hombre El abuelo Con este último símbolo De valía Ya has completado Todos los santuarios Que había en esta zona Ojo Link Ha llegado el momento De contártelo todo Vaya hombre Algo no sé Acude al lugar Donde confluyen Los cuatro santuarios Te estaré esperando En el lugar Donde confluyen ¿Y dónde Pueden confluir Los cuatro santuarios? Vale Quitamos el sello Quitamos la runa Y vamos a ir Al templo del tiempo ¿Vale? A ponerle una runa Sí Teletransportarse Vamos a ver Qué hay En lo del tiempo A ver qué tal A ver qué Nos dice La estatua Esta vez ¿Vale? Gente Vamos a ver qué tal ¡Púúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Por cierto, gente, no sé a vosotros Pero a mí me está encantando el juego O sea, el mejor juego Tienen razón, la gente que dice El mejor juego de Nintendo Switch, es verdad Tienen Toda la razón del mundo, gente Tienen toda la razón Vale, la espada La espada quizás está muy cheta, no debería de usarla tanto Por cierto Un segundo, ¿vale? Porque es que la cámara Veo que me está haciendo la cabra loca ¿Vale? Espérate Un segundo Voy a poner el Overlay aquí Y yo por aquí Bueno, tampoco me lo arregla mucho Pero Argo es algo, ¿no? Argo es algo Bueno Ya está Vale, perdonad Pero es que Vaya tela Voy a averiguarme una Un aro Del USB Vale Bueno, rezamos Para que no pase este tipo de cosas Tú que has superado Las pruebas Y obtenido los símbolos de valía A cambio de cuatro símbolos de valía Más corazones Más resistencia O mejor nada Yo creo que vida, ¿no? Sí Te concederé el poder Vale Vale, un contenedor de corazón típico de Zelda Vale Un corazón más Bueno Vale, ahora Hazte partir Devuelve la paz A Hyrule El viejo Vaya, vaya Parece que la bendición de la diosa Te ha fortalecido Estoy aquí arriba Date prisa y sube ¿Dónde? O sea, hay que subir ahí ¿Dónde vas, loco? Vamos, gente Subimos No se sube Ya Espera ¿Pero cómo voy a subir ahí? No subo ni de cachondeo Vale Venga, sube Ahí está Sube 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 Ahí Perfecto Bien ¿Dónde estaba por aquí el viejo? ¿Dónde estaba, gente? Pero si estaba aquí, ¿no? Ah, míralo No esperaba menos de ti Supongo que ha llegado el momento De mostrarte mi verdadera identidad Mi nombre es Rohan Bosforamo Sirule O sea, el creador de Irule, ¿no? Yo fui el último monarca de Irule Un reino que existió hace muchos años Vale, era el rey Rohan El gran cataclismo devastó mi reino Y a todas sus gentes hace cien años Como ya te conté antes Fue entonces Fue entonces cuando perdí la vida Más conseguí que mi espíritu permaneciera anclado en este mundo Contarte toda la verdad al despertar Solo te habría confundido más Así que asumí otra identidad Muy buena The Grill Formateo, ¿no? El formateo es La vieja confiable para Reparar un PC, ¿no? Que ocurrió hace cien años Tengo la sensación de que todo esto fue un tutorial En la naturaleza de Ganon se pierde en la noche de los tiempos El rey demonio nació en este reino Más la malicia lo devoró y convirtió en lo que es ahora Las historias de Ganon se transmitieron durante generaciones En forma de leyendas y cuentos Sin embargo En algún momento del pasado Llegó a nuestros oídos una ominosa profecía Rezaba así Numerosas señales y evidencia en el retorno de Ganon Aunque el poder para plantarle cara sigue latente en el reino Decidimos hacer caso a la profecía Y comenzamos a excavar por todo el reino Gracias a ello descubrimos múltiples revivias Que nuestros antepasados habían diseñado Por un lado las bestias divinas Cuatro gigantescas reliquias de forma animal Que dirigían los elegidos Y por otro los guardianes Unos soldados mecánicos que luchaban con voluntad propia Todos estos hallazgos Se ajustaban a las leyendas Que durante años habían circulado por el reino Vale La princesa de la familia real con un poder sagrado Seleccionamos a cuatro valientes de todo el reino Que poseían un gran talento Y pusimos en sus manos La difícil tarea de controlar las bestias divinas La princesa asumió el papel de líder del grupo Y los nombró elegidos Para aumentar su motivación Ahora que contábamos con la princesa Y los cinco elegidos Estaban seguros de la victoria Sin embargo La maldad levan no conocía límites Y regresó con un plan Que superaba nuestras expectativas Vale Más o menos entiendo un poco el lore De Maldito robot Pues te has perdido Está bastante bien Es un juegazo Y se apoderó Y se apoderó De los guardianes Y de las bestias divinas Volviéndolos en nuestra compañía Tanto los habitantes del castillo Como los cuatro valientes seres Perdieron la vida El caballero elegido Sufrió graves heridas Y cayó inconsciente Mientras ardía la princesa Y fue así Como el cataclismo Gany Acabó destruyendo El antiguo reino de Gany No obstante La princesa logró sobrevivir Y tuvo que enfrentarse a Gany En solitario Link Debes ocuparte del resto Contamos contigo No te rindas En verdad esta es una fumada Esa princesa es Zelda Y era mi hija Ala está el padre de Zelda Y el caballero Que la protegió Hasta su último aliento Ese eres tú Link Ese día Estuviste al borde De la muerte Pero Te trajeron Al santuario De esta meseta Donde has estado dormido Durante cien años Al despertar Has oído una voz Que intentaba guiarte En tu empresa ¿Verdad? Esa voz Es la voz de Zelda Que sigue luchando En el castillo de Hyrule Para contener a Gany Más El poder de mi hija Pronto se agotará Cuando eso ocurra Nuestro enemigo Quedará libre Y destruirá esta tierra De una vez Por todas Link Lamento enormemente Tener que colocar Esta carga Sobre tus hombros Eh Ya que más da Pero aún así Debo pedírtelo Derrota a Ganon Te lo suplico Salva a nuestra gente Y a mi hija Pero Debes saber que Ganon Aún controla A las cuatro bestias divinas Del mismo modo Varios guardianes Siguen activos En el castillo de Hyrule En tu estado actual Entrar en el castillo Sería una temeridad Te sugiero Que primero visites Una aldea Que se encuentra Hacia el este A ver ¿Dónde? Se llama Kakariko Kakariko Ve hasta allí Y busca a una mujer Llamada Impa Ella podrá guiarte En tu misión El mapa De tu piedra sheika Te mostrará El camino Hasta la aldea Vale Debes seguir La senda Que atraviesa Picos gemelos Y coger la ruta Del norte Toma Aquí tiene mi parabela Tal y como había prometido Vale Ah vale Guay Guay Completado Vale 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 Link Te he contado Todo cuanto sé Cuento contigo Link Vale Pues muy bien Vamos a abrir esto Vale Arco de soldados Vale 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 ¿Cómo es esto? A ver si Amigo Vale 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 Que bien Que buena Eh Pero tiene Tiene un poquito De ¿No? De Se consume También Por lo que veo Vale Vamos Vamos a Descender un poquito Y cuando Llegamos A un punto De guardado Guardamos Vale Gente A ver Donde está Esto Dios Pongo Que no hay Que andar Nada Para Gente Aquí Y Y Exploramos Un poquito Más De mapa Vale Y hay guardianes Os recuerdo La que me has Liado Antes Vale Perfecto Vale Pues A ver Bueno Gente Lo que os estaba contando ¿Vale? Esta zona es nueva Así que Vamos a explorar La mañana ¿Vale? Vamos a terminar De explorar La mañana Gente La cosa